10 años cantándole al Perú, el internacional Luchito del Perú, Luchito del Perú, en tu corazón Sábado, sábado 24 de noviembre, en el complejo con Gaya Kilómetro 14-100, carretera central, frente al Grifo Gloria, a Tevitarte Gigante Caravana de Estrella Yolanda de Carguamayo Berta Victoria Karen Ríquez Martina de los Andes La Chica Tormenta Catalinito del Centro Silvia Rivera Gaby Oquita de Carguamayo Zay del Paukar Prisca del Perú Yeditsa Blancas y su Dinastía Blanca Por el Chutito de Oro, gran choque de orquestas Arrolladores amantes de Huancayo Juventud amables de Huancayo Vencedores de América Tunantada Tunantada Tunantada, Juventud Barrio San Lucas, asociación cultural, auténticos amantes de la Tunantada Changuinada, Juventud Los Ángeles, Diamantes Cruz de Mayo Baila, Santa Rosa de Lima, Carguamayo, latidos reales Los Huancas, integración Pucará El Inca, Atahualpa, Los Chutos y mucho más Gran Mistura Carguamayna Sábado, sábado, 24 de noviembre, en el Complejo Congaya, Carretera Central, frente al Grifo Gloria, a Tevitarte Al ingresar, reclame su ponche de maca ¡Que vive el aniversario Luchito del Perú!